¡Oh gloria imparcesil! ¡Oh jubilón volcán! Es surco de dolores, el piel que irá allá, ¡Oh gloria imparcesil! ¡Oh gloria imparrales! Es surco de dolores, el piel que irá allá, Se sol da horrible noche, la libertad sublime, derrata las auroras de su invencible luz. La humanidad entera entre cadenas libres, derrata las auroras de su invencible luz. Independencia brinda que el mundo americano se bañe en sangre de héroes, la tierra de color. Pero es feirá. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.